Ellos son... ¡Alison! Estás aquí Y es que lo nuestro nunca se acabe Pero solo dices yo Ya estoy aquí Pidiéndole al destino que nunca me vaya A separar de ti ¿Por qué? Tú sabes todo lo que yo sentí por ti No te hace en veras desde que perdí Y ahora estás en mí Y yo pensando en que te extraño Y todos arriba conmigo, venga No, 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 no Hice que tantas cosas cuando estaba bien Y no estuvo afectado mientras yo supo ser Lo que tú quieres Acostado y con mis manos aferrando a ti Pidiendo le arde el signo que nunca me vaya A separar de ti Porque te amo No sabes todo lo que yo sufri por ti Me echas en ver a pensar que te vi Y ahora estás en mí No sabes todo lo que yo sufri por ti Pidiendo le arde el signo que nunca me vaya No me puedo No lo soy yo No your heart Yo'd love you No me No me No me Yo word is Amor, ya ves todo lo que yo sufrí por ti No te senté la triste que te vi Y ahora estás en mí Estás, estás en mí Amor Tu 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 amor Quiero acercarme a ti de pronto Vamos Acapulco Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Es que me muero por ti Tu amor 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 Lo abrig lanes La casa cada vez Por el mar se va a llorar Pero sofrerás en un tiempo y ya Tú no vas a casar con el blog El tiempo pasó Tú no estás aquí Y ahora yo te amo, te amo Solo te extraño No soy el mismo Y ahora yo te amo Solo te extraño No soy el mismo Que te quedaste hace un año No soy el mismo Y ahora yo te amo Solo te extraño No soy el mismo Ya no te amo Solo te extraño No soy el mismo Tienes que hacer hace un año ¡Venga! ¡Venga! Puede ser Que ya no te vuelva a ver Y que no sepa más No sepa más de lo que pasa de ti Y de mí Y de mí ¡Venga! 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 ¡Woooh! ¿Quiere echarles madre? ¡Venga todos conmigo, venga! ¡Woooh! 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 Me fue halter amigo, todo por la auto negocio... Leí con el culo, se lo pude lean rather... ¡Maldita sea, me cambio! ¡Lo mío era amor y el calor! Yo, 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 me caigo Yo, 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 me caigo Vaya la vi, estaba solo su auto nuevo Mirando al cielo y dando su reflejo Álvaro de mí, ¿se acuerda usted? ¡Se acuerda! La mía era el amor y ella le tiró ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a ver, cabrón! Como la suya, es todo por tu culpa ¿Acaso no sabes? A gritar ahora, en que te vean los ojos Te veo, en que creo, todo es un sueño Dime otra vez, que me quieres ir No te irás Dime otra vez, que me miras ir Que nadie más ¡Venga! Dime otra vez, que me quieres ir Me encanta tus ojos, que son como el cielo Te veo y no creo, no pueda tenerlos Estoy en el cielo, voy a limpiarlo Todo por tu cuerpo, maldito ese lo jugó Dime otra vez, ¿qué hay que decir? No te dirás Dime otra vez, ¿qué venía a ir? Nadie más me cae Solo, dime otra vez, ¿qué me quieres decir? No te dirás Dime otra vez, ¿qué venía a ir? Nadie más me cae Dime otra vez, ¿qué me quieres decir? No te dirás Dime otra vez, ¿qué venía a ir? Nadie más Dime otra vez, ¿qué me quieres decir? No te dirás Dime otra vez, ¿qué me quieres decir? No te dirás No te dirás ¡Muchísimas gracias! Puedes sacarme de aquí Puedes decírmelo